¿Por qué se están vendiendo tanto las estufas de gas últimamente? Si es que hasta tú estás interesado en una, por eso te has pasado por este vídeo. Pues no hay ningún misterio. El gas butano es más económico que la electricidad y también que el gas ciudadano. Y encima tiene un gran poder calorífico. Y eso es algo que vamos a demostrar al final de este vídeo, donde vamos a averiguar cuánto dinero nos va a costar calentarnos durante un mes con estas estufas de gas. Otra razón del resurgimiento de estas estufas es que su precio de adquisición es realmente barato. De hecho, estas que tengo hoy aquí conmigo tienen un precio que están rondando los 100€. Por supuesto, os dejo abajo en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace a estos modelos que vamos a ver hoy. Muy bien, pues ya sabemos por qué comprarlas. Ahora lo que necesitamos es saber qué tipo de estufa nos conviene más en función de nuestras necesidades y preferencias. Para ello, hoy en este vídeo vamos a echarle un vistazo, os vamos a informar de los tres tipos fundamentales de estufas de gas, que son la estufa de gas de infrarrojos, la catalítica y esta que tengo aquí, que es la estufa de llama azul. Bienvenidos, amigos y amigas, al canal de Coman.com, el ratillo que pasamos con vosotros hablando de electrodomésticos. Bien, vamos a hablar primero de cuáles son las características comunes a todos los tipos de estufa. Lo primero que hay que mencionar es que todas generan calor mediante la combustión de gas, normalmente gas butano proveniente de una bombona de butano. También funcionan con gas propano, pero este, aunque es un pelín más barato, es menos eficiente, también menos común, y por eso en este vídeo lo vamos a obviar. Vamos a ver ahora cómo son físicamente estas estufas, así es que acercaos un poco que las veáis desde cerca. Muy bien, pues todas las estufas tienen un armazón metálico muy resistente, que viene a tener unos 70 centímetros de alto por unos 40 de profundidad. Arriba del todo podemos ver el selector giratorio para el encendido y la regulación de la potencia, cuyo funcionamiento es muy muy sencillo, pero que al principio puede que nos liemos un poco. Por eso os voy a comentar brevemente cómo hacer el encendido de la estufa. Lo primero que vamos a hacer es abrir el regulador de la botella de butano. Después pondremos el selector en la posición cero, presionaremos y mantendremos durante 20 segundos. Después pulsaremos este botón que es el que va a generar la chispa para que se encienda la llama piloto. Comprobaremos que la llama efectivamente se haya encendido, si no se ha encendido pulsamos de nuevo. Y después giramos el selector para elegir la potencia deseada. Normalmente las estufas cuentan con tres niveles de potencia. Si bajamos un poco nos vamos a encontrar con el elemento emisor de calor, que en el caso de una estufa de infrarrojos como esta, son tres paneles cerámicos encargados de emitir la radiación. Bajamos un poco más y vemos el inyector de la llama piloto. Vemos también el termopar, que es el encargado de cerrar el circuito de gas cuando la llama piloto se apaga. Y este es el piezo eléctrico que genera la chispa inicial. Todas las estufas tienen una rejilla de protección y cuentan con asas y ruedas multidireccionales para un fácil transporte. Detrás podemos ver la cavidad para la bombona y aquí tenemos la toma de gas de la que sale la goma, que va al mano reductor o cabeza, que a su vez va conectado a la bombona. Por detrás pueden ir totalmente cerradas o con un cinturón, como en este caso, para sujetar la bombona. Bueno, pues ya hemos visto las características fundamentales que tienen todas las estufas, pero entonces, ¿dónde están las diferencias? Bueno, la diferencia fundamental está en la forma que tienen de quemar el gas y, por consiguiente, en el tipo de calor que generan, que fundamentalmente son dos. Unas generan calor por convección y otras por radiación. Para resumirlo mucho, el calor por radiación es el que calienta directamente las cosas y las personas. Sería similar al calor que recibimos del sol. Por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle y estamos al sol, pues nos está calentando, pero directamente, no al aire. Por eso, cuando nos cambiamos a la sombra, de repente experimentamos una bajada de calor muy importante, pero no tiene nada que ver con el aire, simplemente es que no nos está llegando la radiación. Y luego tendríamos el calor por convección, en el que no se calientan las cosas, sino que lo que se calienta es el propio aire. Vendría a funcionar un símil, podría ser el calor que se produce dentro de un horno. La resistencia de un horno va calentando el aire y es este aire el que va transfiriendo el calor al pollo, que queda asado finalmente. Bien, pues en este caso, nosotros seríamos el pollo. Así es que tened mucho cuidado con la ruleta de los niveles, no vaya a ser que acabemos hechos un poquito de más. Bueno, pues vamos a ver ya en detalle cada uno de los tipos de estufa. Aquí, a mi derecha, tengo la estufa de gas de infrarrojos, que también es llamada estufa radiante o estufa cerámica. Se le llama radiante porque, en este caso, el calor que genera es por radiación. En concreto, este sería el modelo HCE73 de Orbegozo. En ella, la combustión tiene lugar en estas placas cerámicas, que suelen ser tres una por cada nivel de temperatura, y son estas propias placas las que proyectan hacia el frente la radiación infrarroja. Ya hemos comentado que esa radiación lo que hace es calentar las personas y los objetos directamente, e indirectamente son esos objetos, techo, suelo, etc., los que terminan calentando el ambiente. Por eso, es conveniente colocar estas estufas mirando en nuestra dirección, y no poner ningún objeto entre nosotros y la estufa, porque eso sería como poner una pared delante de los rayos del sol. Nosotros nos quedaríamos a la sombra. ¿Y cuáles serían las ventajas de las estufas de infrarrojos? En primer lugar, y por encima de todo, su potencia. Las de infrarrojos son las estufas más potentes del mercado. Esta de Orbegozo, por ejemplo, alcanza los 4200 vatios de potencia, suficientes para calentar una estancia de 40 o incluso de 50 metros cuadrados. Otra ventaja sería la rapidez. Al ser radiante, pues vamos a notar el calor inmediatamente. Además, este calor va a ser persistente, ya que como son los objetos los que están calientes, si por ejemplo abriésemos todas las ventanas, pues el calor persistiría en su interior. Otra ventaja súper interesante es su durabilidad. Y es que son el modelo más resistente de los tres, simplemente porque tienen un funcionamiento muy sencillo y las placas cerámicas tienden a durar eternamente. Esto es una exageración, pero sí que pueden llegar a durarte incluso 25 años. Bueno, pero también presenta alguna desventaja. La más importante es que las radiantes son las que más consumen, las menos eficientes. Y como última desventaja, os comento que como tiene tanto las placas como el quemador muy en el exterior, pues esta rejilla se calienta muchísimo y eventualmente podríamos pegarnos un buen quemazo si accidentalmente la tocásemos. Por eso no se recomienda comprar esta estufa si tenemos tanto mascotas como niños en casa. A pesar de esto, os comento que este es el modelo más vendido y es simplemente porque es el más potente. Vamos a pasar ahora a echarle un vistazo a esta, que es la clásica estufa catalítica, en la que se produce la combustión del gas, no en unas placas, sino en todo un panel catalítico que ocupa todo el frontal de la estufa. Y será este gran panel el que emita el calor. En este caso, el calor que produce, digamos que es mixto. Por un lado, el panel emite una radiación hacia el frente, pero también es por convección, ya que al ser tan grande ese panel, pues también va a calentar el aire que irá desplazándose hacia el techo. Por eso, en este caso, no va a ser tan crucial colocar la estufa mirando hacia nosotros. Bueno, ¿y qué ventajas tienen las catalíticas? Pues la más importante es que son las estufas que menos gas consumen. Por ejemplo, estas que tengo aquí, tanto la radiante como la estufa de gas de llama azul, consumen 305 gramos de gas a la hora, mientras que esta catalítica consume 218 gramos solamente. Además, son muy seguras en cuanto a la posibilidad de quemarnos, ya que como hemos dicho, la combustión se hace en el panel, que está alejado de la rejilla, y además este calienta a menos potencia. Por lo tanto, como nosotros siempre decimos, si tú pones un dedo en la catalítica en la rejilla, te vas a quemar. Pero si lo pones en la radiante, te lo vas a freír. Y no es lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo que no es lo mismo. Y como otra ventaja también comentar que el calor que produce la catalítica es probablemente más acogedor que el de la radiante, ya que es todo el aire de la estancia el que está caliente. ¿Y cuáles serían las desventajas de las catalíticas? Pues son las que menos potencia tienen. Por eso están indicadas para estancias más pequeñas, de hasta unos 20 metros cuadrados. Otra desventaja de las catalíticas es que son las que menos durabilidad tienen, ya que su panel catalítico acaba deteriorándose y haciendo mala combustión. Algo que se ve a simple vista, ya que el gas se sale del panel combustionando por fuera, haciendo los típicos fogonazos y también creando zonas incandescentes. En este caso, pues nos tocaría sustituir el panel o simplemente comprar una nueva. Conclusión, las catalíticas son perfectas para habitaciones medianas y para casas con niños y mascotas. Y recordadlo bien, con ellas vamos a ahorrar un montón de energía. Por último, vamos a hablar de las estufas de gas de llama azul. Aquí tengo un buen ejemplo. En este caso sería un modelo de HJM, el GA4200. Las estufas de llama azul son el sistema más moderno. De hecho, llevan unos 5 o 6 años solamente en el mercado. Se diferencian del resto de modelos en que la combustión del gas se produce a una temperatura más elevada, lo que permite una mayor emisión de calor al ambiente. El quemador está aquí abajo y al encenderse calienta una chapa de hierro que a su vez calienta el aire por convección. Que como ya sabemos, es ese calor que sube hacia arriba y que no se proyecta al frente. ¿Por qué es de color azul la llama? Pues simplemente porque es el color de la llama perfecta. producto de una combustión eficiente que está convirtiendo toda la energía en calor. ¿Cuáles son las ventajas de las estufas de llama azul? Bueno, pues la más importante ya la hemos dicho. Y es que son las más eficientes. Con menos consumo conseguimos más calor. Por eso, por ejemplo, con esta estufa que es de 4200 vatios, vamos a lograr calentar habitaciones también de 40 metros, como esta, pero con menos consumo. Son muy seguras también en cuanto a posibles quemaduras, ya que su quemador está alejado de la parrilla. Pero al estar el calor aquí abajo concentrado, pues la verdad, si la tocamos nos va a quemar más que la catalítica. Que ya hemos dicho que en este sentido es la mejor. Otra ventaja interesante es que al generar calor por convección, la habitación va a quedar caldeada con un calor muy acogedor, ya que es todo el aire de la estancia el que está caliente. Y aquí os quiero hacer un apunte. Si tuviésemos en la estancia un ventilador de techo, de los que se están poniendo tan de moda últimamente, este sistema de llamo azul nos vendría al pelo, porque cuando la ponemos en marcha, ¿qué es lo que pasa? Que todo el calor sube hacia arriba. Es decir, es como si nuestro dinero se fuese al techo. Pero si tuviésemos un ventilador de techo y lo ponemos en modo invierno, es decir, que gire al contrario que en verano, pues lo que va a hacer el ventilador es llevar ese aire caliente hacia el techo que golpea y baja. Por lo tanto, generaríamos, en este caso, en nuestra estancia, un ambiente como si fuese de verdad un horno eléctrico, al que le hemos puesto el ventilador, el turbo del horno, para que se distribuya el calor por toda la estancia. Muy interesante. Entre los inconvenientes, la verdad que por suerte no hay mucho que decir. Simplemente podríamos decir que como es el aire el que está caliente, pues quizá pueda resecar un poco el ambiente. Y también podríamos decir como inconveniente que tardan un poquillo más en calentar toda la estancia, ya que ese aire caliente por convección, pues, tiene que subir, después tiene que bajar, en fin, va haciendo un ciclo que tarda más tiempo que la radiación en hacer un efecto. Como conclusión, podríamos decir que este sistema es perfecto para ahorrar en energía. Vamos a ver ahora un punto muy importante y que a mucha gente le preocupa y que es común a todas las estufas de gas. La seguridad. Bien, en este sentido, os queremos transmitir tranquilidad, ya que las estufas de gas deben cumplir una normativa muy exigente. Por eso todas las estufas cuentan con varios sistemas de seguridad para evitar accidentes. Vamos a ver los más importantes. Fallo de llama. Todas las estufas de gas llevan una sonda térmica llamada termopar que detecta cuando la llama piloto se apaga, momento en el cual una válvula cortaría el suministro de gas. Analizador de atmósfera. Este es un dispositivo que corta el suministro de gas a la estufa cuando detecta falta de oxígeno en el ambiente. Sensor de vuelco. Este sistema corta el gas si la estufa se mueve, se inclina o se cae. Como veis, estos sistemas hacen que las estufas de gas sean 100% seguras, ya que la estufa dejaría de funcionar ante cualquier anomalía. Eso sí, recordad que las estufas consumen oxígeno, por eso debemos mantener ventiladas las estancias donde estén funcionando. Y llegamos ya al último punto. ¿Cuánto dinero nos cuesta mensualmente calentarnos con estos aparatos? Bueno, esto depende de nuestros hábitos, pero vamos a analizar un consumo promedio durante un mes. Para una estufa de 4.200 vatios que consume 300 gramos a la hora a su máxima potencia, por, pongamos, 4 horas al día, nos daría un resultado de 1.200 gramos por día. Esta cifra, si la multiplicamos por 30 días, nos daría un resultado de 36.000 gramos, que divididos entre 12.500 gramos, que es lo que lleva cada bombona, nos daría un resultado de 2.88 bombonas, que multiplicado por 15 euros, que es el precio actual de la bombona, nos daría un resultado de 43.2 euros. Tened en cuenta que este cálculo lo hemos hecho con la estufa que más consume y a la máxima potencia, por lo tanto, el gasto real va a ser mucho menos. En cualquier caso, para ahorrar al máximo, poned la estufa a baja potencia, porque, aunque vais a tardar más en llegar a la temperatura deseada, vais a ahorrar un montón de dinero. Y además, os van a durar más, ya que si de inicio ponemos la estufa a máxima potencia, lo que vamos a hacer a la larga es deteriorar sus componentes, ya que la vamos a estar sometiendo a un cambio muy brusco de temperatura. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo más cálido de Com&Com. Recordad que tenéis los enlaces a estas estufas en la descripción, que nos podéis dejar cualquier comentario y que sobre todo, tenéis que suscribiros al canal de Com&Com, pinchando en esta K, para seguir descubriendo electrodomésticos que te van a alegrar la vida. Y nos vemos en el próximo vídeo, que viene por aquí, por aquí, por aquí.